Los últimos brotes que han disparado la incidencia acumulada del coronavirus en la comunidad valenciana a niveles de riesgo extremo y que se concentran entre el segmento más joven de la población y en horario nocturno, ha sido el detonante para poner en marcha las nuevas restricciones. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha explicado que su gobierno ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la implantación del toque de queda en los municipios con mayor tasa de incidencia y con mayor contagios por COVID-19, al menos durante dos semanas. Chimo Puig ha explicado que llevan a cabo este plan con el objetivo de frenar los contagios por coronavirus y llegar al mes de agosto con las mejores condiciones posibles. Entre este lunes y el martes el Tribunal Superior de Justicia Valenciano se pronunciará sobre la petición de la Generalitat para decretar un toque de queda entre la una de la madrugada y las seis de la mañana, así como la limitación de diez personas de los participantes en reuniones sociales y familiares. A mí me parece bien porque si es necesario hay de hacerlo. No es solución ninguna, la verdad, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola, no llega a solucionarlo. Empieza, vuelve a empezar, continúa, mientras la gente no sea responsable, está ahí la cuestión, creo yo. Pero vamos, no lo sé. Realmente ha servido otras veces, pero es que luego vuelve a pasar lo mismo. Están las personas que no son responsables. Porque sí que es verdad que los jóvenes están siendo un poco menos responsables, pero por el tema de la hostelería me parece un poco excesivo. Me parece bien porque la verdad que la situación se nos está yendo un poquito de las manos y quizás temporalmente para poder controlarlo hasta que otra vez, porque la gente no es responsable realmente. De momento, estas son las nuevas restricciones. Bares y restaurantes. Los locales de hostelería y restauración adelantan su hora de cierre hasta las doce y media de la noche. Además, se reduce el aforo por mesa en el interior, con un máximo de seis personas y de un 50% del total del aforo. Discotecas. La actividad de las discotecas, pubs, salas de fiestas y locales de ocio nocturno queda suspendida, aunque podrán realizar actividades de hostelería y restauración compatibles con su licencia, con la misma normativa que estos locales. Grandes eventos. Los eventos masivos reducen su aforo a 3.000 personas en espacios al aire libre y a 2.000 personas en espacios cerrados. Venta de alcohol. La Generalitat ha modificado la Ley 10-2014 de Salud de la Comunidad Valenciana para prohibir la venta de bebidas alcohólicas, desde las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente, en todo tipo de establecimientos. Toque de queda y reuniones sociales. La entrada en vigor del toque de queda depende de que cuente con la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al igual que la entrada en vigor de la limitación de personas en las reuniones, pues afecta a un derecho fundamental.